Yo navegaré en el océano de tu Espíritu Y allí adoraré al Dios de mi amor Yo navegaré en el océano de tu Espíritu Y allí adoraré al Dios de mi amor Y Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el Pentecoste Ven y lléname de nuevo Y Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el Pentecoste Y lléname de nuevo Yo navegaré en el océano de tu Espíritu Y allí adoraré al Dios de mi amor Y allí adoraré al Dios de mi amor Y Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el Pentecoste Y lléname de nuevo Y Espíritu, Espíritu Y Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el Pentecoste Como en el Pentecoste Ven y lléname de nuevo Y yo navegaré Yo navegaré en el océano de tu Espíritu Y allí adoraré a Dios de mi amor Yo navegaré en el océano de tu Espíritu En el océano de tu Espíritu Y allí adoraré al Dios de mi amor Y Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el Pentecoste Como en el Pentecoste Ven y lléname de nuevo Y Espíritu, Espíritu Espíritu Desciende como fuego Como en el Pentecoste Ven y lléname de nuevo Ven y lléname de nuevo No soy digno de ti No soy digno de ti Oh, por tu gracia yo estoy aquí Por tu gracia y amor Yo te adoraré Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti, mi Dios Oh, ahí mismo que tú estás Alaba a tu Rey en este momento Si estás agradecido de todo lo que te ha salvado Todo lo que te ha dado Levanta un cántico nuevo en este momento para Él Aleluya Aleluya A la vez Me rindo a la puente Enca